El mandatario panameño dijo que el desarrollo de este sistema es prioritario en el esfuerzo de cooperación entre ambos países para contribuir a la integración geográfica y comercial de la región. Esta obra, según el presidente panameño, genera nuevos empleos, aumentará el movimiento de pasajeros y de carga y dinamizará aún más la economía de ese país de América Central. Del 7 de diciembre del 2017, el Gobierno de la República Popular China se comprometió a brindar a Panamá cooperación no reembolsable para realizar estudios de factibilidad de proyectos ferroviarios. Los estudios contarán con el apoyo de la Comisión del Gobierno de la República de Panamá y de las entidades y gobierno de la República Popular China. Con el propósito de coordinar y facilitar la realización del estudio de factibilidad, creamos la Comisión de Alto Nivel con las siguientes funciones. Elaboración del Plan de Acción para el Estudio de Factibilidad. Promoción y coordinación de las medidas del Plan de Acción. Seguimiento de las acciones para el estudio de factibilidad. Supervisión de las acciones para ejecutar el estudio de factibilidad. Fijar los criterios de propiedad intelectual aplicables a ambos países. De concretarse, este proyecto se prevé que la obra comenzará a construirse en 2022 y que cubrirá en apenas dos horas y media una distancia de 450 kilómetros entre la capital panameña y la ciudad de David en Chiriquí, fronterizada con Costa Rica, el otro país centroamericano que tiene relaciones formales con China en América Central. Hace más de un año, anuncié al pueblo panameño nuestra decisión de establecer relaciones hipomáticas con la República Popular China. A partir de ese momento, los gobiernos de China y Panamá hemos celebrado acuerdos para estrechar los lazos de cooperación y desarrollar proyectos comunes que beneficien a los pueblos de las dos naciones. Recordemos que desde el 12 de junio del 2017, Panamá decidió entablar relaciones diplomáticas con China tras romper vínculos con Taiwán.